Buenas noches, bienvenidos al webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Mi nombre es Javier Torres Muñoz, soy pediatra neonatólogo, tengo una maestría en epidemiología y soy profesor de algunas universidades de aquí en la región. Vamos a hablar esta noche sobre la importancia del microbioma en la salud de la piel de los bebecitos. De claro conflicto de interés, yo soy consultor científico para Johnson & Johnson. Los conceptos que vamos a revisar en esta noche, básicamente tiene que ver cómo es el microbioma de la piel, cuáles son sus características, el microbioma de la evolución en los primeros años, cómo el microbioma influye en el sistema inmune de la piel de los bebés y las investigaciones que han hecho algunas compañías con relación al cuidado de la piel, algunos productos que se utilizan y los resultados que se tienen de esto. En general cuando nosotros hablamos de la piel de los bebés, la piel de los bebés sirve como un elemento fundamental para que vivan una gran cantidad de germes. Entre ellos están bacterias, virus, hongos, ácaros, que no solamente se encuentran en el epitelio, en el extracto córno de la piel, sino que también incluye los anexos. Todos los anexos están incluyendo en la piel. Todas las estructuras de la piel están llenas y ricas de este microbioma, que tiene una serie de funciones muy importantes de soporte y probablemente desarrollo de la piel. Y están, como lo vamos a demostrar en esta presentación, de las etapas más tempranas de la vida. Mire, cuando uno se hace esta pregunta con relación a qué factores contribuyen a la elaboración del microbioma, hay una serie de factores que tienen que ver que ese microbioma esté presente y que cambie con relación al transcurso de los años. Y uno de ellos, lo más importante, es cómo nacemos, cómo es el mecanismo del parto. Hay un microbioma diferente si se nace por parto vaginal o si se nace por cesar. La piel de los padres. Recuerden que el primer contacto piel a piel, cómo influye ese contacto de la piel de los padres en la piel del bebé, cambia y genera un cambio en ese microbioma de los besitos. Cómo es la alimentación de los bebés. La lactancia materna de sus leches artificiales tiene que ver mucho con ese microbioma y que genera una influencia bastante importante. El medio ambiente, y sobre todo los que trabajamos en unidad de cuidados intensivos neonatal, donde usamos antibióticos, hay un ambiente diferente, no es el ambiente de hogar de la familia, que influye en qué tipo de microbioma va a tener ese microbioma. Además de unas características, como aparece en esta diapositiva, que tienen que ver con la fisiología, la edad, el sitio donde está el cuidado, o en la estructura de la piel, el medio ambiente, el mismo sistema inmune o enfermedades que tenga de base, las personas, características genéticas, la ocupación, la higiene. La higiene cambia mucho el microbioma, por eso la higiene es un elemento fundamental que define qué microbioma vamos a tener. Y las patologías de base que de alguna manera pueden incidir de una manera importante. ¿Cómo la distribución topográfica de este microbioma, de las bacterias en la piel? Digamos que no es uniforme, nosotros no tenemos iguales bacterias en la cabeza que en los pies. Como ustedes ven en esta diapositiva, hay una gran cantidad de gérmenes que varían de acuerdo a la ubicación y en la estructura que nosotros estemos señalando. Entonces, por eso, todas estas bacterias en los que hay finos, que hacen parte de los antibacterios, los bacterioides, los formicúteos y los proteobacterios, están ubicados en diferentes estructuras y en diferentes sistemas y órganos. ¿Cómo hemos logrado, cómo se ha identificado y cómo el mundo entero conoce, cómo la forma o cuáles las características de este microbioma a través de la metagenómica? La metagenómica ha permitido que con la secuenciación completa del gen de 16S ribosomas del RNA a través, básicamente, del DNA, una secuenciación de cada una de las bacterias y la diferencia de una manera importante. Un ejemplo que tenemos aquí es en esta diapositiva. Uno puede tomar de la piel, a través del escobillón, el DNA, hace, básicamente, a través de reacción de cadena y polimerasa, una serie de secuenciación de ese DNA a través de este gen de 16S RNA y se puede amplificar todo lo que hay de ese DNA, construyendo esa secuenciación y permite hacer diferenciaciones de las bacterias, como en este caso. Yo tengo, aquí está el biopopo agorius, aquí hay unas bases periódicas y hay una diferencia con el estafilopopo epidermides. Entonces, eso ha permitido identificar una gran cantidad de bacterias que no conocieron, porque los métodos de cultivo no son suficientes para identificar bacterias. Este tipo de secuenciación y esta metagenómica nos ha permitido conocer mucho más de cómo es la composición de bacterias y ha llevado a que la investigación con relación a este elemento se vuelva un elemento muy importante. ¿Qué ha permitido toda esa secuenciación y conocimiento de bacterias? Miren, tener un finum, hay cuatro finums importantes. Están los formicutis, están los proteobacterios, los bacteriores de nacimiento de bacterias. Miren que de cada finum aparece una gran cantidad de familias, géneros, que cuando uno lo evalúa, determina que cada uno tiene unas características diferentes en cuanto a su ubicación. Por ejemplo, los actinobacterium tienen una gran predilección por ubicarse en la piel, entonces es más cárcel de la piel. Los formicutis y los bacteriores se ubican más en tracto de la intestinal. Eso es lo que ha permitido esa diferenciación y de alguna manera hacer investigaciones a nivel médico y a nivel farmacológico. Otro elemento fundamental de cómo funciona el microbioma es con relación a la parte genética. El microbioma y todas las bacterias contienen el 99% de la información genética de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que se hace parte de ese microbioma que está constituyendo en todo nuestro cuerpo, no solamente en la piel, sino también en el tracto gastrointestinal, contribuyen a toda la parte genética. Si nosotros entendemos que la genética se puede alterar con alguna manipulación y lo que nosotros denominamos epigenética cuando enteramos y desmetiramos el DNA, esto puede de alguna manera llevar a que las personas puedan desarrollar a largo plazo enfermedades como se ha de alguna manera documentado y publicado con enfermedades gastrointestinales con uso antibiótico con el bebé que epigenéticamente cambiamos esa microbioma y que de alguna manera los condicionamos a muchas de las enfermedades que han sido descritas cuando se ven en el número recién nacidos. El microbioma también trabaja muy bien en todo lo que es la parte inmunológica. Miren que todo el microbioma está constituido dentro de la piel. ¿Para qué? Para generar un proceso de feedback de manera permanente con estas bacterias, con el sistema inmune. Este sistema inmune de alguna manera permite que se estimule a través de las células, sustancias pro o antiinflamatorias que van a generar un proceso o no de respuesta de defensa o probablemente de memoria para cuando exista algún tipo de interacción con bacterias que no sean comensales, genera una respuesta de protección. Pero no solamente lo hace el microbioma, también algunas estructuras que hacen parte de la piel como los peratilocitos producen este tipo de sustancias o pectíos antimicrobianos que también destruyen patógenos. Algunos componentes de lípidos que nos producen las glándulas sebáceas también producen estas sustancias que de alguna manera eliminan bacterias y que nos protegen de algún tipo de interacción con cármenes dañinos. Pero todo en una manera muy, muy correlacionada con la flora que nosotros tenemos normalmente de la piel protegiéndonos de todo lo que son infecciones o daño por cármenes como tal. Y este microbioma no solamente tiene sus cambios iniciales o tiene esas acciones como yo le mencionaba, sino que se desarrolla todo el proceso desde el embarazo. Digamos, cuando un bebé se informa, el microbioma empieza a tener algún tipo de connotación cuando esta madre tiene este bebecito, esa flora materna empieza a tener una interrelación con este bebé e incluyendo esa interrelación con el microbioma. La mamá en el embarazo tiene una flora que tiene unas características diferentes en la boca, en el cartocastrointestinal, que cuando el embarazo está en curso, esas características de este microbioma van cambiando, van cambiando en la medida que el embarazo va aumentando. Y hay un experimento interesante que se ha hecho en animales como en prácticas al tercer trimestre, cuando le colocan en prácticas embarazadas a no embarazadas, esas prácticas no embarazadas experimentan cambios con relación a la resistencia a la insulina y al peso, aumentando más rápidamente el peso y al cliente, teniendo mayor resistencia a la insulina. Probablemente porque ese microbioma que están recibiendo, esas prácticas embarazadas, está generando cambios para que esas prácticas que no están embarazadas, recibiendo ese microbioma, las condiciona que tengan sobrepeso y resistencia a la insulina, demostrando que realmente el microbioma tiene cambios, inclusive en animales, que esto ya se está demostrando también en seres humanos, con relación a las respuestas inclusive metabólicas de nuestro cuerpo. Esa diferencia que tenemos nosotros en el microbioma, también están relacionadas con el medio ambiente en que nos movemos, el pH de la piel, que es fundamental, las concentraciones de oxígeno y todo lo que tiene que ver con temperatura y humedad, que es muy importante tener correlaciones en nuestras poblaciones. Miren que durante el mismo embarazo, lo que es la riqueza vaginal de gérmenes va cambiando en la medida que el embarazo va progresando, inclusive en el posparto. Está demostrado en esta publicación cómo ese cambio de microbioma en la etapa posparto se hace muy diferente que lo que tiene una mujer de embarazo dentro de la zona genital. Y también se ha estudiado este tipo de microbioma, no solamente en la zona genital, sino también en la cabellad miótica y en la zona peritorial. Es un estudio muy interesante de los chinos, en el cual se publica en Natura, donde demuestra cómo el microbioma en el tercio inferior de la vagina es diferente de que es muy rico en lactobacilos y en la medida en que va subiendo en el tercio ya inferior en la cadencia cervical, ya aparecen otro tipo de gérmenes, aparecen otro tipo de bacterias. Cuando se introduce la cabellad endometrial o nos encontramos en las trompas o al nivel del fondo de saco de lucras, se han tomado muestras de mujeres que no estando embarazadas, han sido llevadas de cirugía por otras condiciones, encontraron una gran cantidad de germes, digamos de flora, que se considera una flora normal, que no genera ningún tipo de continuidad. Pero lo interesante es que cuando se pierde esta simbiosis que debe tener este microbioma como elemento normal y se implantan dentro de ese endometrio y se altera la simbiosis, hay una disbiosis como tal, genera parto prematuro, por ejemplo, genera patología en esa gestante que afecta por el cerebro. Lo que queremos indicar acá es que el microbioma se está formando, está con una flora que definimos como normal durante la gestación o durante el estado del embarazo temprano. Mire, la placenta, la placenta sucede lo mismo, se ha documentado como la placenta está siendo colonizada por un microbioma, por una cantidad de gérmenes y bacterias que de alguna manera mantienen un estado simbiótico que permite que ese embarazo se desarrolle con normalidad. Pero si hay una proliferación de algún tipo de bacteria o germe, puede alterar esa unión placentaria bebé que puede llevar a un parto prematuro o a una infección vaginal. Y eso ha sido demostrado en este trabajo, es un trabajo interesante publicado en el 2014, de cómo el microbioma placentario es igual al microbioma oral. Ustedes saben que mucha de la patología oral que tiene muchas de las gestantes, está documentado por patologías como preinclancia, parto prematuro, madres que tienen enfermedades periodontales, pueden llevar a que desarrollen esto, preeclancia y parto prematuro. ¿Por qué? Porque el microbioma que tiene en la clave oral está gestante, es similar al que han encontrado en la placenta de esos bebés, de esas mamás que han tenido esta patología, indicando que la patología oral incide en la patología placentaria y una relación entre el microbioma oral y el microbioma placentario. Está investigándose mucho en este momento porque tiene que ver con morbilidad materna y migratoria. Este es otro estudio interesante también de los chinos, donde evaluaron cómo era el microbioma de los recién nacidos y el microbioma de las maternas. Tomaron 81 mujeres con un grupo control de 82, el grupo control de las maternas, pero que solo tomó el microbioma en los bebés. Los tomaban de estas áreas, retrovalicular, de nariz, a nivel de la boca, a nivel de la función antivuital y a nivel de materia fecal y en zona vaginal. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que la flora en el momento del nacimiento, el microbioma neonatal, es muy similar, es el microbioma neonatal en todo el cuerpo, digamos, a nivel oral, a nivel de nariz, a nivel de piel y meconio, y a ese bebé en los primeros momentos cuando nacen por vía vaginal, pero sí era muy diferente por vía procesaria. Digamos que los que tenían y los que nacían por parto tenían un microbioma muy uniforme, de los que nacían por procesaria un microbioma un poco diferente. Pero lo interesante es que a las seis semanas, tanto los que nacían por parto y procesaria, esa comunidad bacteriana ya se había diferenciado para que se tenga unas características muy diferentes de gérmenes en la cavidad oral, en la materia fecal y en la piel de los bebés y en la nariz. O sea, ya a las seis semanas ese microbioma ya empieza a tener cambios de madurez, de diferenciación que lo hacen realmente característico de cada una área de esta parte del cuerpo. Y se veía que a las seis semanas, los que habían nacido por parto y procesaria tenían un microbioma muy similar. Esto es lo que nosotros hemos encontrado en diferentes trabajos, y esta es otra publicación del 2016, donde definitivamente en el momento del nacimiento, los niños que nacen por parto original tienen un microbioma muy diferente a los niños que nacen por cesárea. E inclusive esos cambios son mucho más evidentes cuando se recibe leche materna versus si se recibe leche de forma. Dentro de los microbiomas de la leche materna, más nacen por parto, se genera un tipo de gérmenes o de bacterias que digamos son más comenzales y menos las líneas para el bebé. Por eso, en el momento del nacimiento, hicimos una recomendación que nosotros hacemos como en las pruebas permanentes. El contacto piel a piel a pena, se nazca el bebé, inclusive antes de cortar el cordón umbilical, debe generar ese traspaso de esa microbiota de la piel materna a la piel del bebé, y este contacto es fundamental para esa interrelación entre madre e hijo y esa flora o ese microbioma que va a formar este bebé. Entonces, efectivamente, el microbioma tiene un elemento equilibrado, mantiene una simbiosis permanente. Hay una gran cantidad de bacterias en nuestro cuerpo que se mantienen en equilibrio y si se equilibra, se pierde. Es donde se manifiestan o generan enfermedades, entre ellas, patología de la piel como el acné, el eczema, la rosteácea e inclusive el envejecimiento que están relacionadas a alteración del microbioma de la piel. El pH es fundamental para mantener ese equilibrio y por eso hablamos siempre del pH de serácido y un pH alrededor de 5, que realmente inhibe el crecimiento de patógenos y facilita el crecimiento de flora normal. Y realmente la diversidad de bacterias es lo que nosotros esperamos, que las bacterias en nuestra piel sean muy diversas, sean diferentes, pero que sean las bacterias que son las que generan esa simbiosis natural y que nos permiten todos los mecanismos de defensa que hablábamos anteriormente. Este es el cambio que planteamos durante la presentación. Tenemos un microbioma formado desde la etapa fetal, etapa neonatal. Vamos creciendo en la etapa adulta a cambio en el microbioma. Mira que aquí está muy claro. En estas presentaciones, en estas investigaciones, nosotros en la etapa de lactantes, los primeros meses de vida predominan el estetococo y el estafilococo. Son los que dominan la microbiota de la piel. Ya en la etapa adulta, el que predomina es el estafilococo y ya aparece el propiobacterio. Realmente los propiobacterios son más ricos en la piel y que son los que dominan realmente la etapa de la piel. Es lo que hablábamos. Realmente la piel es una barrera inmunológica a través del microbioma. Previene la condensación de germines patógenos y esto de alguna manera evita que la piel sea dañada o alquedada y que te mantiene ese sistema de barrera o defensa inmune. ¿Cómo ha sido mostrado eso? ¿Cómo se hace el microbioma y la enfermedad? Recuerden que si uno altera el microbioma con antibióticos, por ejemplo, permite el crecimiento de bacterias como el costillo difícil, probablemente el exceso de costillo difícil en genera una colitis que en algunos residuos nacionales, en algunos bebés, produce patología intestinal. Se ha visto y se ha reconocido cómo alterar la diversidad de microbioma a nivel intestinal puede favorecer obesidad y enfermedad de cromatología intestinal en algunos niños. Y el acné, hay menor diversidad y realmente lo que está creciendo es un tipo de bacteria que termina haciendo daño con ese tipo de anteriores. O sea, la alteración de la diversidad del microbioma definitivamente lleva a que la gente desarrolle patología y más aún el dermatitis atópica. Hay un aumento en el estatrico coabreos, se altera la diversidad, hay menos diversidad y probablemente el sobrecrecimiento de este tipo de bacteria favorece, de acuerdo a algunas publicaciones, las manifestaciones de dermatitis atópica. Entonces, en ese orden de ideas hay una serie de publicaciones, es un trabajo interesante que hace una investigadora de los Estados Unidos que trabaja con una compañía de productos inteligentes de Johnson & Johnson donde ella evalúa cómo es el microbioma de los primeros 30 días de vida. Ella, dentro del objetivo fundamental cuando hace esta investigación, era básicamente evaluar cómo es el crecimiento y cómo es la microbiota de la piel de los bebecitos y cómo es ese cambio durante el primer mes de vida. Para eso, toma un grupo de pacientes que toma 46 bebecitos recién nacidos, a un grupo de bebés les coloca un régimen de cuidado de piel con baño y crema líquida, a otro grupo le control, simplemente los deja que los papás utilicen el producto que ellos quieran y querían evaluarlos básicamente a los 7 días, a los 11, 18 días y a la tercera semana, entre 26 y 33 días, cómo es el resultado y cómo se veía la piel y qué tanto salía de cambio en la microbiota de la piel. Lo interesante de ese trabajo es que evalúan la microbiota de la piel y mirando qué tipo de resultados desde el punto de vista de tolerancia a los productos que se están utilizando. ¿Cómo evaluar la tolerancia? Básicamente hacen una encuesta, este tipo de encuestas que permite evaluar el tema, la evolución cutánea, qué tan seca estaba la piel, el ambientamiento, la inflamación, la aspereza o el descubrimiento de la piel. Se evalúa también a los cuidadores, qué tanto era el efecto que pueden tener los cuidadores en cuanto a la aplicación comezón en utilizar esos productos. También evalúan la seguridad de los productos con relación a eventos a largo plazo. Y miraban, evaluaban, que me parece lo más interesante, el pH de esa piel y evalúan el microbioma de la piel con la metanilónica que les utilizó. Entonces, ¿qué encontraron ellos? A las tres semanas de tratamiento, cuando evaluaban en general la piel de los dos grupos, miren que no había significativas entre los dos grupos cuando utilizaban productos que los papás escomían o la crema líquida o líquido que tenían por algunos sitios. No había diferencias significativas y realmente no había casos con relación a cómo era y cómo se veía la piel. Lo que sí ellos encontraron es que en esos primeros tres a siete días, los que tenían y nacían por parto vaginal, tenían una flora mucho más diversa, una flora realmente mucho más rica que los que nacían por cesárea. Realmente mostrando lo que ya se había evidenciado que la flora es diferente con los que nacen por parto que por día cesárea. Y esa flora realmente evoluciona en esa primera semana de vida de una manera muy simplicativa con el cronibacterio, aumentando con el cronibacterio de una manera simplicativa en esos primeros días de vida para estos bebecitos cuando se evalúa el grupo que estaba recibiendo solamente los cuidados que los papás definieran versus el grupo que recibiera la crema líquida de jabón. Con relación a la diversidad y el uso de rutina de los productos que nosotros, ellos estaban evaluando, el baño líquido y la crema líquida, miraban que la flora al grupo de la tercera semana era mucho más ríquida con el grupo de tratamiento versus el grupo control. El grupo control tenía menor diversidad y con simplicancia estadística había aplicado pruebas estadísticas para evaluar esto. Dirán que la diversidad de la microbiota era mucho mayor, era mucho más rica esa flora que el grupo que tenía solamente los cuidados que habían definido los padres. Definitivamente con este primer estudio, ellos demuestran que realmente esos productos que se utilizaron inicialmente en el cronibacterio, eran muy tolerables para los bebecitos. Hay una diferencia en esos bebecitos entre los primeros días de vida con relación a los que nacían por parto o cesárea. Pero recién nacido, realmente tienen un perfil microbioma en la primera semana, realmente ayudados por los productos que estaban utilizando en ese momento. Y realmente muestran cómo el microbioma es influenciado por factores ambientales, por el cuidado de la piel, pero no se tiene muy claro qué pasaba después del periodo natal. Entonces, la pregunta que surgía con ese trabajo es qué pasa después del periodo natal. Por lo cual quisieron hacer otro trabajo, otro trabajo que evaluaron la piel a los tres a seis meses de edad con, utilizando baño líquido y crema líquida para bebés. Pues ahí enrolaron a ese grupo de población, 38 bebés evaluados a los tres a seis meses, utilizando baño líquido solo versus baño líquido más crema líquida para bebés. Utilizaron sus 38 pacientes, dos grupos, el grupo con 18, el otro grupo con 20 pacientes. El grupo uno era, utilizaban baño líquido solamente y el grupo dos, baño líquido y crema líquido. ¿Qué encontraron? Ellos revaluaron a estos pacientes a las dos semanas, a las cuatro semanas y llamaron a un grupo de regresión a un grupo de pacientes a los cuales suspendían el tratamiento a las cuatro semanas, pero lo volvían a evaluar dos semanas después. O sea, casi a las seis semanas, a decir los resultados o lo que ellos habían encontrado se mantenían. Entonces, ¿qué encontraron? Hicieron lo mismo, hicieron valoraciones mirando la irritación de la piel, la sequedad, el arquecimiento, el inquema. Evaluaron también qué pasaba con el cuidador, si tenían irritación, si tenían experiencia, si tenían alteraciones de su piel. Hicieron un cuestionario para evaluar a los cuidadores con relación a cómo era la lactancia, el parto, el contacto del ambiente. Midieron también el pH, la humedad, midieron el microbioma, básicamente en medio de brazo frente y el glúteo. Y evaluaron también los resultados de eventos adversos en estos pacientes. ¿Qué encontraron? Ellos encontraban básicamente que los productos fueron bien tolerados, se mantuvo el pH durante el grupo de estudio y no hubo cambios significativos en el grupo 1 versus en 2 en ningún momento con relación a estos parámetros de sequedad, en el crecimiento, en el tema de erupción, todos estos elementos fundamentales. Y el cuidado tampoco mostró unas diferencias en identidades importantes. Lo interesante es con el microbioma. Cuando yo midió el microbioma, con relación al baño líquido, miraban que a la semana 3 y 4 la diversidad se aumentaba. Realmente usando baño líquido, la diversidad era interesante y aumentaba la diversidad de la piel de una manera significativa. Cuando utilizaban baño líquido y crema líquida, también esa diversidad también se mantenía y era bien importante en otros grupos a las 4 semanas. Y cuando evaluaban este grupo con relación a las 2 y 4 semanas y el grupo de regresión con el uso de baño líquido por abril, también vieron resultados de una diversidad significativa a la tercera o cuarta semana de los pacientes que utilizaban estos productos. Cuando miraban esa diferencia significativa, también con baño líquido y crema líquida, con el grupo a la semana 4, también la diversidad se mantuvo de manera positiva. La gran pregunta era si había diferencia entre baño solo versus el grupo que tenía baño más crema a las 4 semanas. Y ellos encontraron que a las 4 semanas el grupo que tenía baño más crema, la diversidad era mayor que cuando tenían solo o mal. Entonces, aquí están demostrando definitivamente que con baño más crema, los pacientes tienen una diversidad mucho más grande, mucho más significativa que usar solamente varios órganos del sitio. Entonces, efectivamente, perdón, la microbioma de la piel mejora mucho con el uso de baño líquido a las 2 y 4 semanas. A las 4 semanas es una riqueza importante. Ayuda a mejorar toda esa riqueza microbioma del uso de la crema y del baño líquido para los bebés. Y realmente lo que aquí están demostrando que estas sustancias, de alguna manera, aportan mucho a la prevención de dermatitis atópica y hidratan mucho mejor y generan una protección y una función de barrera para la piel. Lo que se ha demostrado en estas publicaciones es que definitivamente el usar este tipo de molientes, disminuye la posibilidad de desarrollar dermatitis atópica en bebés, aumenta la diversidad microbiana, que es lo que necesitamos, y es una, digamos, una alternativa muy importante, sobre todo en niños que tienen tendencia a desarrollar dermatitis atópica. Definitivamente, ¿y qué ha pasado y qué sigue sucediendo con estos bebés? En la etapa de bebés y en la etapa adulto del microbioma es muy diferente. Mire que en la etapa de bebés, esta concentración de gérmenes y de bacterias y de géneros como tal son muy diferentes a la etapa del adulto y la diversidad microbiana es mucho más amplia realmente en la etapa adulto. O sea, definitivamente el microbioma sigue cambiando de la etapa de niños a la etapa de adulto, generando cambios importantes que nosotros nos obliga preservar de una manera continua, ese cuidado de la piel, no solamente en la etapa inicial, en la primera infancia, sino probablemente durante toda la vida para los niños, para que ese microbioma no se atere y se mantenga esa diversidad grande de lo que buscamos de una manera significativa. Nosotros hemos querido y estamos trabajando en este momento en nuestra Universidad del Valle mirando ese mismo efecto del microbioma en niños que son productos de madres como hormiglia materna extrema. Y con este grupo de investigadores estamos en este momento desarrollando esta evaluación donde estamos enviando a otro país a través de metagenómica y evaluando cómo es la microbiota bucal del bebé con relación a la microbiota bucal de la mamá y en esas mamás que han desarrollado hormiglia materna extrema, cómo es el resultado de los bebés. En este momento ya estamos recogiendo la información y esperamos ya en poco tiempo tener los resultados completos para poderlos presentar a la comunidad sin vivir. En términos de esto, entendemos que el microbioma de la piel realmente se establece desde antes del nacimiento. Se vuelve diverso en los días de vida, sigue madurando y sigue creciendo. La piel definitivamente con el microbioma hace parte del sistema inmune y una barrera de defensa bien importante. Los productos de barrio líquido y crema líquida pueden ayudar al desarrollo de la microbiota de la piel de los bebés, contribuye al desarrollo de la salud de la piel de los bebecitos. Realmente el microbioma como lo mostramos evoluciona hasta la etapa adulta y va cambiando generalmente y favorece el desarrollo del microbioma realmente durante el crecimiento. Y el uso de emolientes puede ayudar, como se ha demostrado, sobre todo en el hijo de la psiquiatría próbrica, desarrollar un microbioma de piel saludable con beneficios a largo plazo. Esta última diapositiva la quise traer porque se está hablando en este momento mucho de lo que es la pediatría ambiental, la exposición materno-infantil a sustancias tóxicas como el genoel y parabéns. La continuo, probablemente, exposición a estas sustancias va a llevar a que estos niños presenten enfermedades por disruptores endocrinos generados por estas sustancias y por eso cuando utilicemos sustancias o productos, sobre todo en la piel, que se absorben tan fácilmente, nosotros sepamos que no generan o que no tienen estos componentes que le vamos a generar este tipo de patología en los niños y sobre todo productos que van a ser utilizados en la piel. Muchas gracias y espero preguntas de ustedes y por relación a comentarios, pues con todo gusto establecemos para contestarles. No sé si hay preguntas, los escucho. Pueden escribir a través del chat para que yo con todo gusto le doy las preguntas y les puedo contestar. Hay una pregunta que hacen una de las personas que están con nosotros y nos dicen qué tipo de producto se debe utilizar en la piel para no generar daño, si es un producto y qué características deben de tener. Efectivamente, si se decide utilizar productos en la piel de los bebés, ojalá, si es para limpiar la piel, tengan unas componentes que no generen mayor daño, específicamente que tengan un pH ácido, pH cercano al pH de la piel, pero acuerden que ese pH ácido tiene que ser de 5, 5, 5. Es el pH que no permite realmente daño a la piel de los bebés. Y ese es el pH que nosotros recomendamos para los productos en la piel de los bebés. No utilizar productos que puedan generar un pH alcalibre y que producen mal lesión de esta microbiota o daño directo de la piel y producen probablemente morbilidad a largo plazo de los bebés. Los fenol son productos en los cuales están en algunas sustancias o en algunos productos de uso comercial, específicamente en plásticos, probablemente en algunas sustancias en las cuales nosotros lo podemos utilizar con los bebés, en algunos librerones, en algunos productos inclusive que se utilizan para la piel de los bebés que pueden generar daño a largo plazo porque van acumulándose y generan disrupción, se comportan como disrupción endocrino llevando lo que más se ha documentado y por que no es un largo plazo. Hay otra pregunta sobre la dermatitis utópica, la microbioma puede ser alterada o por el contrario. Está o por el contrario es esta quien lo agrava. No, lo que pasa es lo que planteamos. Nosotros en el bebé y en dermatitis utópica, que es un tema que manejan muy bien los dermatólogos, lo que existe es una alteración, una disbiosis del microbioma como lo comentamos, proliferando, como se ha documentado en muchas investigaciones, algunos de germen, en este caso estafilococovirus. Entonces esa disbiosis del microbioma es lo que favorece en pacientes predispuestas, en casos predispuestos, el desarrollo de dermatitis utópica. Hola, cordial saludo, recomendaciones finales. Ustedes me están pidiendo recomendaciones finales para el cuidado de la piel de recién nacido. En términos generales, nosotros planteamos que apenas nazca el bebecito, dentro de los cuidados que se hace, lo van a nacer por parto vaginal, que tuviera contacto piel a piel, recibiera lactancia materna, inmediatamente se iniciara manejo de la piel y cuidado de la piel con productos que no le generen daño. Por eso insistimos, productos que tengan un pH ácido, que tengan similar concentración o de esa característica que tiene fisiológica la piel, que es un pH ácido, que tengan la posibilidad de utilizar productos que le mantengan la aumentación adecuada. Y recuerden que aquí en los estudios que mostramos, la aumentación y el pH adecuado permite que estos niños tengan desarrollo y prevengan muchas de las alteraciones que pueden darse si no lo hacemos de una manera adecuada. Bueno, muchas gracias a todos, hemos terminado y deseo feliz noche. Muchas gracias.